Ay, mira, tenemos un día espectacular. Desde ayer estamos trabajando junto a lo que es la entrega de la tarjeta alimentar. Nosotros este programa de Malvinas a los Boscos lo llevamos adelante desde el año pasado y estamos trabajando con todo lo que es peluquería, la atención al vecino, asesoramiento por abogados. Tenemos defensa civil que les enseñan a hacer la reanimación. En cursos de media hora cada uno. Sí, no, la verdad que es muy, muy completo. Tenemos además todo lo que es la huerta, les traemos los plantines, traemos semillas, les enseñamos a la gente a tener su propia huerta, que es lo importante porque con la tarjeta alimentar además tenemos, se trata la nutrición, ¿no es cierto? Cómo comer mejor. Bien, Rosalía, decime, los días que no están acá, ¿dónde se los puede encontrar a Malvinas a los Boscos? ¿Esto va rotando? Recién comenzamos esta semana, la semana que viene vamos a estar con ANSES y esperemos que con el DNI también, en los polvorines, pero todavía no tenemos el lugar específico. De maneras a través del sitio web municipal se puede obtener información de dónde van a estar, ¿no? Municipalidad de Malvinas, Argentina, si ahí lo vas a encontrar. Decime, la gente viene, hace trámites, consulte, también se puede hasta cortar el cabello. Sí, se corta en el cabello. Tenemos sonosis también, hemos trabajado, y más el año pasado, con el quirófano móvil. Ahora, como estamos con muchos vecinos, no tenemos sonosis, pero si no tenemos el quirófano móvil, vienen vacunan a los perritos. Tenemos además la gente de salud que está controlando las libretas y dando todas las vacunas para todos los chicos, que estén todos vacunados, es importante. Por último, decime la gente, la reacción de la gente, cortito. Excelente, excelente. Se los atiende rápido, no esperan nada para hacer la cola, son ni 30 minutos están. Hemos tenido tres cuadras de cola y en 30 minutos empezaron a pasar la gente feliz. Ayer tuvimos que llevar a tres mujeres para que den a luz al trauma, así que bueno. Muchas gracias, es muy amable. Gracias a vos. Chau, chau.